¡Hola! ¿Qué onda, amigos? Espero estén muy bien. Relájense y pónganse cómodos porque les traigo el chismecito de Marvel y DC. Yo soy Karen Roff. ¡Comencemos! Empecemos con las noticias de Marvel. Daniel RPK informó que la actriz Mia Gott, mejor conocida por la película Pearl, podría interpretar a Lilith en Blade de Marvel Studios. Cabe destacar que Lilith en los cómics es la hija de Drácula. ¿A ustedes qué actores les hubiera gustado ver? ¿Les gusta esta actriz? Yo digo que sí. Tiene muy buenas películas, entonces es interesante verla dentro del mundo de Marvel. Y yo sé que esta noticia les va a impresionar tanto como a mí, pero Guardianes de la Galaxia decepciona en taquilla. Y es que en sí no es que tenga malos números, números rojos, pues en este primer fin de semana Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ha recaudado 282 millones de dólares en comparación de la escuela del 2017, que para su fin de semana ya había recaudado 428 millones de dólares. La diferencia sí se nota un poquito, pero bueno, vamos a darle tiempo, se está acabando de estrenar. Pero eso no quiere decir que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sea una mala película, de hecho es mi favorita de esta trilogía. Déjenme en los comentarios qué piensan. ¿Será que los responsables de Marvel tendrán que preocuparse? James Gunn habla sobre Guardianes de la Galaxia Vol. 4. Y es que vía Twitter fue cuestionado por un usuario de si habrá Guardianes de la Galaxia Vol. 4, a lo que él respondió con un rotundo No, 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 no. Y pues es de esperarse, él ahorita está centrado en el mundo de DC, pero díganme, ¿a ustedes se les antojaría ver la cuarta entrega de Guardianes de la Galaxia? Y esto es cine, señores, pues veremos un universo de Legos dentro de la película Spider-Man Across, de Spider-Verse. Así lo confirmó Jake Johnson, quien da vida a Peter Parker, bueno, a la voz de Peter Parker. Y díganme, ¿a qué variante les gustaría ver dentro de este universo? Y Chris Pratt, nuestro querido Quill, habla de cómo lidia con los haters, pues a pesar de ser un muy buen año para él, por Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y por la película Super Mario, hay personas a las que no les gusta mucho este actor. Y para una entrevista ha dicho que él también ha lidiado con los comentarios tóxicos de algunas personas y dijo algo más o menos así. Claro que sí, pero eso no es nada nuevo, ¿sabes? Si yo fuera de este mundo me amarían así, pero tal como es, he elegido salir de este mundo. Eso es Juan 15, 18 al 20. Así son las cosas, nada nuevo. Hace 2.000 años también odiaban a Jesús. Y con esto nos ha dejado claro, pues, que él se apoya en Dios de los ataques de los haters. Y es que también ustedes, amigos, luego dejan unos comentarios. Niéguemelo. Y ahora pasamos al mundo de DC. Y bueno, James Gunn, otra vez James Gunn. Bueno, él está en Marvel, en DC, falta que esté en Disney y que pronto también dirija mi vida. Oye, tranquilo, viejo. James Gunn nos tiene una gran sorpresa para la nueva película del Hombre de Acero, Superman Legacy. Bueno, esta noticia está muy padre. A mí me gusta mucho porque soy amante de los animales. Y es que el Hombre de Acero no vendrá solo. Y viene muy bien acompañado de un perrito llamado Kripto. ¿Qué les parece? A mí me encanta la idea. Les emociona ver a Kripto en esta película. Oigan, ¿y ustedes vieron el tráiler de The Flash en japonés? Y si no lo han visto, véanlo porque está impresionante. Y además de que está impresionante, tiene un spoilerzazo, amigos. Si no se dieron cuenta, si es que ya lo vieron, a alguien se le olvidó un detalle. Y este es un detalle que, uff, les voy a dejar la imagen para que ustedes también lo puedan ver. Pues en el hombro de Barry Joven hay algo negro, como unos tiquitos. Y se dice que él podría ser el villano de The Dark Flash. Pues podemos ver a Flash Joven, pues él viajó al pasado para recuperar a su madre. Y se encuentra atrapado en el tiempo del 2013, en donde se encuentra con el General Zod. Ustedes díganme, ¿les gusta este rumor? Vean la imagen, nada que ver. Yo estoy muy emocionada. Y bueno, pues también hay unos juguetitos que andan spoileando la película. Michael Shannon, General Zod, habla sobre los problemas que sufre el mundo cinematográfico de DC. Pues fue cuestionado en una entrevista de qué piensa sobre todo lo que está pasando con los actores de este universo. A lo que él respondió que es muy difícil, ya que él sigue los problemas de DC, pero no como nosotros. Y que él le da su espacio a la gente para conocerla. Y que Ezra Miller se ha portado muy bien, que lo recibió muy bien él estando allí. Entonces, no tiene mucho que decir. Ezra Miller tuvo su etapa de lo que era. Ojalá y que esta película le vaya muy bien. Hiciera con el papel de The Flash. Ustedes díganme, ¿les gusta Ezra Miller en The Flash? ¿Querían ver a otro actor? Déjenmelo aquí en los comentarios. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver mis videos, los amo muchísimo. Gracias por el apoyo. No olviden suscribirse al canal, darle like, activar notificaciones y compartir. Y yo soy Karen Ro, síganme para más. No, 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 no. Si ustedes también se quedaron con una imagen terrible del alto evolucionador, pues les dejo una imagen muy tierna en donde cambiará su perspectiva. Porque yo también lo odié. Aunque todavía no le creo, ¿eh? Porque vean al perrito hasta ahí como que medio asustado. Te odio alto evolucionador.